Juan Pablo Garcés viene de no sé qué modo, viene peleando, o sea, y es viernes, 10.15, no puedes pelear. No, 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 para nada, que se haga la paz, que se haga el amor, es tuti bene, ¿no? Qué bonita es la vida con los chiles en hogar. ¿Viste qué rico? Mira, también traigo aquí en los bigotes, qué maravilla, primero que nada, el colorido. Sí, ya el placer empieza nada más de verlo, y las formas y los platos, de ver las felicidades. Es lo que le decía, cuando llegas y comes, no son platos de porcelana, de barro, pintados a mano, artesanales, todos diferentes. Los brasileros llaman mixturado, o sea, lo que está totalmente mezclado, ¿no? Saludos a todas las mojitas por ahí en Puebla, qué buen rompup hicieron, qué bueno chiles en hogar, el mole. Entonces, a todas estas personas que estaban enclaustradas, y que bueno, había que también satisfacer por ahí las tripitas, de México para el mundo, solamente una de... Y de veras, cuando se le preguntan a chefs, que ustedes han tenido varios ingleses que vienen a vivir a México y demás, muchos chefs también por ahí en Nueva York, que es como la gran ciudad cosmopolita, hay respeto por la comida mexicana, hay variedad de ingredientes y sabores. Déjame te digo que vino una vez un chef de un restaurante alemán, y nos dijo que estos panes, presle, ¿qué le llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Presle? ¿O no sé? ¡Pretzel! ¡Pretzel! Bueno, pues... Saludos a la comida alemana. No nos como, sí, correcto. Yo no los... Pero ¿tiene cianuro o qué era el acidito que le ponen arriba para que brille? Pero que por la cantidad que le ponen, poquitito, no nos hace daño. Ah, o sea, ahí nos andan intoxicados. Muy mal. Oigan, chicas, pues tenemos muy buenas noticias. Y de mexicano. Y de mexicano, porque de repente, ¡Ay, Juan Pablo, nomás andas poniendo sus películas del pasado, así, blanco y negro! No, pues es que es nuestra familia, son nuestros abuelos, son nuestros tíos. De allí es donde provenimos, de esa gloria, pero... Para no irnos tan atrás en el tiempo, a propósito, este libro lo traje en marzo pasado, que es el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016, Statistical Yearbook of Mexican Cinema. Este se presentó en marzo pasado por parte del INCINE, en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y que, pues bueno, viene el dato duro, miren, lo voy a bajar aquí tantito. O sea, vean nada más, ahí vamos, ya casi lo terminamos, vamos como a la mitad. Hay que leérselo, son cifras duras y tal y tal. Bueno, cuando hablamos del 16 de septiembre, del 15 de septiembre, pues bueno, viene toda esta parafernalia, que también nos pone muy contentos, pero también hay que ser críticos. Y uno de los que se puso la casaca, ahora sí que esta semana de actividad estuvo muy buena. Primero que nada, porque el lunes pasado fue mi cumpleaños. ¡Ay, la copa es muy bonita de septiembre! Pero Guillermo del Toro se alzó con... Y no tuvimos pastel ni nada. Ah, no, sí, llámelo conmigo. Y no nos trajiste pastel. Sí, llámelo conmigo, muy rico. Y concluyó el Festival de Venecia, y para el jurado se llevó el León de Oro. Fue la película de Shep of Water, no sé cómo la van a poner en español, pero vamos a hacer una traducción, digamos literal, que es La Forma del Agua. ¿De qué trata esta película? Pues estamos ahí en la época de la Guerra Fría, ya terminó por ahí la Segunda Guerra Mundial, están los rusos, están los gringos, y de repente hay una chica, nuestra protagonista es muda, pero trabaja ahí haciendo la parte de limpieza, en la parte... es afanadora, aquí lo estamos viendo. Y de repente, en este, pues digamos, lugar secreto, con muchísimos códigos, hay una criatura con la que están experimentando. Es una especie como de lagartija enorme, humana, vean nada más, el tráiler es bellísimo, la fotografía. Ahora, esta película, repetimos, gana de León de Oro en Venecia, y Guillermo del Toro, dijo que tenía 52 años, casi 120 kilos, y su primer León de Oro. Él nació aquí en Guadalajara, Jalisco, qué mejor hablar, porque luego, es que estas películas del pasado no. Vamos a hablar de las películas del año 2000 a la fecha, que nos dan mucho orgullo, que han ganado premios a nivel internacional, y digamos, esta es la más reciente, que nos da un orgullo muy grande. De Trin y Mayra, amigos del público, lo sabemos perfectamente, saludos a nuestros compañeros de noticias. En este andar hay noticias muy tristes, hay noticias muy complicadas a nivel político, a nivel social, económico y demás, y lo único que nos da un poco de alegría son los triunfos deportivos, lo que tiene también que ver con alguna nueva exposición, el mundo del arte, y en este caso, el séptimo arte, son esas noticias que en las redacciones dicen, bueno, esta es la perlita para darnos, ahora sí que, un apapacho, y también para sentirnos muy, muy tranquilos. Entonces, ahí está. Ahora unos dirán, bueno, pues es una película de fantasía, exactamente. Él lo comentaba, dice Guillermo el Toro. La forma del agua, cito, aborda una de mis preocupaciones adultas, la idea del otro como enemigo. ¿A poco uno no saca de dónde de, ay, no es que esa persona es gay, o esa persona es lesbiana, o ese roquero, ese es greñudo? Y luego uno le saca la vuelta. Oh, ya lo vimos con el maestro Trump, ¿no? O sea, el terremoto a las 500, vecino, ¿qué le pasó? No, por fin se dignó, no, el color de cheto ahí en la cabeza. Dice, como mexicano inmigrante es un sentimiento familiar. Aunque el tumor de la intolerancia se ha hecho más evidente, el cáncer lleva mucho tiempo ahí, dice Guillermo el Toro. Ellos son diferentes a nosotros, por su culpa estamos como estamos. Explotar el miedo por el otro no es nada nuevo. Es increíble lo poco que hemos avanzado al respecto, dice Guillermo el Toro. Entonces, la película, aunque usted diga, ay, es la guerra fría, ay, es una chica muda enamorándose por ahí de una criatura que están experimentando con ella. Es el miedo al otro, al diferente, al que está Morinito y Chaparro. Ya vieron este video que se hizo viral, ¿no? De esta tienda, vamos a decirle a todas sus palabras. De Palacio de Hierro que no dejaron entrar a esta señora con sus hijos. Entonces, ni modo, estas personas que están a cargo de la seguridad no tienen la culpa. Ellos, digamos, reciben una instrucción. Entonces, no nos queremos, o sea, nos encanta nuestro país, pero también hay que ser autocríticos. Y concluye Guillermo el Toro. Pero hay más razones para amar al otro que para odiarlo. Y eso es justo lo que dice esta película de la forma del agua. Fíjense qué bella metáfora, ¿eh? Cada uno de nosotros es como si fuera un recipiente. Y entrar a agua, y esa agua es el amor. Entonces, va a tomar la forma que hay en nuestro recipiente. Sé que suena mucho más inteligente ser cínico y escéptico. Pero no me importa. Es una fábula en la que creo y que vale la pena contar. Esto lo dice Guillermo el Toro, ganador del León de Oro en Venecia 2017. Chicas, esto fue en el marco del Festival de Venecia. Y luego, en Canadá, como que el Guillermo el Toro, ¿verdad? Se puso, pero como su nombre lo dice, su apellido lo dice, como todo lo dice. No me gusta que me felicite Peña Nieto. Y se le fue duro ya lo yugular. Entonces, vamos a leer un fragmento antes de despedirnos. Dice, la primera pregunta complicada, esto es del sitio de Internet del Universal. Dice, llegó cuando un periodista le preguntó si le gusta que lo felicita el presidente de México. Y contesté Guillermo el Toro. Cito, no, no me gusta cuando me felicita. No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas en todas las áreas. Atletas, artistas, científicos, filántropos, pero no hay grandes políticos. A veces me lo pregunto, ¿cómo es posible que no nazcan 10 políticos que hagan lo que se tiene que hacer, que tengan esa vocación? Dice Guillermo el Toro, dice, un atleta mexicano, váyase lo que tiene que hacer. Si tiene que correr los 100 metros planos, se prepara y lo consigue. Sin embargo, lo que la clase política está totalmente pervertida, hay todo un rollo para hacer justamente lo contrario que se debería de hacer. Me sorprende que estadísticamente no salgan políticos capaces. Cuando me preguntas por Peña Nieto, lo cierto es que me parece absolutamente aterrador que su función haga todo lo opuesto a lo que supone tiene que hacer. Fin de la cita, de lo que comenta Guillermo. Y él también lo comenta, más allá de los colores y del partido, es ese compromiso con lo que hace. Nuestros compañeros camarógrafos. Y déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo tendrá sin radicar totalmente aquí en México? Él se va por motivos de seguridad, hay que recordar que secuestran a su padre, ¿no? Y él dejó de vivir en México después de hacer la película Mimic. Mucha gente pensó, es que ya se hizo millonario con las películas de ciencia ficción. No, pues para nada, o el cine fantástico. Y después de Mimic ya no vive aquí. Entonces sí, lo dice a la distancia. Él radica actualmente en Canadá, con su esposa y su hija. Saludos a la gente del Instituto de Ciencias, que por ahí también se está haciendo viral una imagen sobre el orgullo de ser tapatío. Entonces, más allá de esta cuestión, es que comprometámonos con lo que tengamos que hacer y lo hagamos bien. Y no solamente se queda en la crítica, él dice que en el próximo octubre va a dar una noticia diciendo, bueno, no solamente viene esta parte como de crítica, que es totalmente abierta y libre en la libertad de expresión, sino que en el marco del Festival de Morelia, en próximo octubre, va a dar a conocer una noticia que tiene que ver con el apoyo a talentos jóvenes. Vamos a ver de qué se trata. Así es que, enhorabuena para Guillermo el Toro. Primer mexicano en recibir el premio. Así es, así es. Y bueno, antes de despedirnos, fíjense estos títulos, espero que los hayan visto. Amores perros y tu mamá también. El violín. Luz silenciosa. Daniel y Ana después de Lucía. Laberinto del Farno. Bedman. El renacido. Gravity. Somos grandes. Podemos serlo muchísimo más. Así es que, todos a ver cine mexicano. Y este fin de semana tienen tarea, chicas, porque Stephen King continúa con The Shining, porque se reponen las películas de Stanley Kubrick, y les caen bien los payasos como eso. Stephen King, imagínense nada más dos películas de él en cartelera. No, fue mi trauma de niña. Mejor me voy a... ¿Cómo? Bueno, nos vamos. Que tengan una excelente noche de grito. Ojalá nos sirva, no solamente para disfrutar la noche en familia, sino también para hacer un poquito de conciencia de lo que le hace falta a nuestro país. Nos vamos. Nos vamos. Y siga las transmisiones por C7 Jalisco. Esta noche... En punto de las 7 de la noche. Qué bonito lo dijeron. Es viernes y es de grito. Y mañana... No. Sí, mañana el desfile. Mañana el desfile a las 10 de la mañana desde Chapultepec. Dios los demás. Y proyectaron a las 4 de la tarde el mejor programa de la...